Una reunión muy positiva, el tema fundamental en el tema del problema de la coparticipación, la nueva ley para ayudar a los municipios sobre los fondos que la provincia le ha sacado. Hemos tratado también el tema muy importante para los cuatro distritos de la policía municipal y trabajar en la prevención y en el financiamiento de la misma y la ley que va a sacar la provincia. Y hemos trabajado también en el tema del transporte de pasajeros, que es importante el tema este, porque es uno de los cuatro temas que esta década va a tener importancia para que nuestros vecinos puedan salir a trabajar. Entonces el tema del transporte es muy importante tocarlo en conjunto. Nosotros estamos trabajando bastante en el tema de seguridad, en el tema de la prevención, estamos invirtiendo bastante plata, estamos comprando 200 cámaras para llegar a 300 cámaras, tenemos que trabajar en el cambio de la antena por la fibra y también estamos trabajando en la adquisición de patrullas, ya la hemos adquirido, calculamos que el fin de mayo, primera quincena de junio va a estar funcionando con una inversión importante y con una inversión importante de funcionamiento. Bueno, pero esto es una necesidad que tiene San Fernando de prestar este servicio y poder trabajar aparte en conjunto con la región, en los lugares limítrofes, y aparte poder aportar un distrito con otro para que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Por un mal diseño que tuvo la privatización de la Panamericana, dio que cuando se llega al encuentro de los municipios de Tigres, San Fernando, Vicente López, San Isidro, se produce un colapso. Bueno, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una opción por la cual todas las personas que vienen desde el oeste, desde el norte, y que ingresan por único acceso a la capital federal por Lugones, es que haya un transporte público de calidad que permita que el automovilista se baje del auto y se suba a ese lugar. Los temas centrales son trabajar y seguir reclamando tener una ley que nos permita crear las policías comunales. Segundo, un llamado a concurso a colegios de profesionales, a empresas de transporte, a la comunidad toda, para generar ideas alternativas para que podamos entrar a la ciudad de Buenos Aires, no siempre en auto. Sacar una ley de policía municipal, una ley de policía desde la legislatura que piense en función de los proyectos del Ejecutivo, de algunos legisladores, pero que cubra algunas cuestiones que hoy están ausentes, tema financiamiento, tema de quién conduce a la policía. Digo, son cosas que hoy se han avanzado, se han avanzado mucho, y bueno, creo que es importante que formen parte de la construcción a futuro de la agenda de la región. El tema de la contención y de la construcción social creo que es una prioridad que tenemos nosotros, tanto en el tema de educación, de cultura, de deporte, nosotros queremos que ese trabajo del municipio junto a todas las instituciones de San Fernando, que dan sus horas para trabajar en la contención de los chicos, creo que es el trabajo que debe hacer el municipio, más la educación, es decir, que no es una obligación directa del municipio, pero el municipio está presente. Gracias. 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 Gracias.